Suscríbete a nuestro boletín estar frente a las cámaras y las luces de los reflectores y compartir plató con otros presentadores en un nuevo día. Telemundo, en diciembre en Miami hizo que Mirka de Llano se replanteara su carrera. «Definitivamente la televisión es lo mío, es lo que he hecho toda la vida», cuenta la cubanoamericana de 53 años quien después de sustituir una semana a Adamari López durante su convalescencia no descarta volver al ruedo. «Telemundo sería un lugar que funcionaría porque es un trampolín a NBC. Me gustaría tener un programa que pudiera trabajar en español y en inglés». «Si ese nuevo capítulo de su vida no lo abre en la Capital del Sol, sede de Telemundo, de Llanos tiene otra mudanza en mente. Tengo varias propuestas de hacer radio y televisión. Nueva York es una opción. Estamos en pláticas. Sería un reto, recalca sin miedo. No tengo que estar encasillada». «El ser periodista me da la base para hacer muchísimas otras cosas. Relacionados, esta es la razón por la que Mirna de Llanos no habla de Luis Miguel tal como ser conferencista motivacional y hasta fasionista, que es a lo que ha estado dedicada durante su etapa alejada de la pantalla». «Mirca siempre ha sido una persona que está consciente de que la televisión es un medio visual y hay que estar bien presentable. Aprendí de ella a dar importancia a la presencia física en la televisión. Yo era muy desentendida de todo eso», resalta su amiga, la también periodista María Celeste Arrarás. «Es muy meticulosa con el trabajo, se prepara, le pone mucho empeño». «Además es una madre excepcional, entregada, cariñosa. De hecho, a pesar de que de Llanos vive en Los Ángeles y su hija, Alexa de Llanos, en Miami, son muy unidas y más tras la muerte de Alejandro Loínaz, el padre de la joven. «Mi hija está deprimida por su papá. Ella quisiera que estuviera en Miami, pero todo tiene que ver con trabajo», dice la presentadora con voz entrecortada. «Hablamos todos los días. Relacionados». «Acusan a Mirca de Llanos de usar muchos filtros en las fotos de Instagram además de mantenerse en contacto con su curvilínea hija de 25 años». «La ex de Luis Miguel también se da tiempo para hacer yoga y boxear, llevar una dieta saludable, convivir con sus mejores amigas, asistir a su iglesia y, ¿por qué no?, hasta contestar a sus haters en las redes. «Siempre lo llevo todo con delicadeza. He llegado a la conclusión de que jamás voy a permitir que alguien que tiene odio en su corazón dicte mi comportamiento, porque de esa forma le estoy dando el poder», señala tranquilamente de Llanos, quien también se da su espacio para encontrar a su príncipe azul. «Busco a alguien bien especial. Mientras más pasa el tiempo, más cosas se añaden a la lista». «Observa que sea un hombre bueno, trabajador, un hombre de Dios».